Vale, pues nada, continuamos hoy con el prólogo de Starcraft 2, Legacy of the Void Y vamos a... bueno, pues eso, pues continuar Lo hemos dejado por aquí porque al darle a continuar no me ha dejado hasta la introducción Así que bueno, lo típico, bienvenidos a Starcraft 2 Y dificultad normal, le damos cañita ¿Llevo a Ceratur en esta misión? Estaría guay, tío Ceratur está chetado, o sea que si muere, pues pierde la misión Tiene su contra, tener a un héroe Vale, la tropa, tío, tiene ahí Taldarín, señal del templo, que nadie entre hasta que acabe mi trabajo Y en desobedezca, responderán del gran señor con su sangre El gran señor de los Taldarín está aquí, una señal funesta Nuestras dificultades no acaban aquí, Ceratur Este mundo está al borde de la muerte Las reservas de Vespeno se agitan bajo la superficie El planeta está en un estado de erupción constante Estas fisuras son la única fuente de Vespeno que queda Debemos controlarlas para formar nuestro ejército Espero que ese templo merezca la pena Pues tengo que ir recogiendo la bolita de Vespeno del suelo Entonces pues nada, cógela Dejo aquí a este para cogerla A este ¿Al pelo? Pues nada, empezamos a tope Vale, pero ¿Qué significa esto? ¿Que no puedo moverme por aquí? Vale, aquí hay una... Ah, mira, tienen esto Vale, pues eso me lo tengo que quitar ya de en medio A esos tíos, a esos tontos Cada vez que la presión sube Vespeno en el suelo O sea que no es peligroso en verdad ¿No? Es un aviso como que Tengo que dar cuidado con eso Vale, este y este Pues no lo tengo, ¿no? Eso es verdad Pero bueno, poco a poco, tío Sí que me gustaría A ver, me voy a llevar lo que tengo Voy a matar a estos de aquí Claro, claro Ah, bueno, esto Eh, aquí también, mamá Pues sí, el río del vacío Me voy a cargar a estos de aquí El vacío Al principio me lo dan Súper útil, tío Ya, vamos, vamos Ay, no Madre mía, madre mía La quillao El tiempo que pierdes así Con la cinta que acabas de tener De mover todas las ondas de recoger Madre mía Vamos a hacerlo así, así y así Y un cañoncito por aquí Nunca viene mal Vale, pues Recoges tú Recoges tú Recogemos aquí Recogemos aquí Y aparte Ah Aquí a donde estoy yo no sale Ah, porque revientan y ya está Pues esto del río del vacío no los hago Si serán súper caros de hacer Me he hincho de acechadores Que ya los puedo de transportar y todo Con mejorica de De daño Y vamos de chill Haciendo poco a poco Uno por aquí Y otro por aquí El río del vacío Vamos a probar con el que encontramos Os lo dejo para defender Si, deja para defender Que me distraigo Y se lo cargan, tío Vale, pues ya está Con estas cuatro ondas que están saliendo Tendremos las 24 recogiendo De manera óptima Y ya está Y esto aquí Darle un turbo aquí Viva Así Me la suda el dios oscuro Necesitas mis amigos Estoy aquí En las sombras Vale Cuando tenga un montón de De acechadores Dos tiros a matar A lo mejor a nivel 1 de ataque También que se nota Porque es un En brindade es un 14 más 2 Creo Creo que sí Vamos a enseguida Cuando termine esto Vale Vamos a ver Vamos a ver O sea, van por allí Tranquilamente Se defendió a vosotros Nah, no me pido de suicidarlo ¿Verdad? Ah, pues mira, pues me sirve Formación de roca Loco, loco, loco Que me meto en la base de ellos No me interesa mucho hacer eso La de la roca me interesa Porque me ha dado 3 de bespeno cada poquito tiempo Vale Pero bueno, también te digo que La necesidad de tener un super mega ejército Ahora mismo tampoco es muy necesario Aparte, si me hago sin bespeno Pues hago solo fanático Si que es verdad Vamos a hacer otro más aquí Está bien Aquí ha salido bespeno ricamente para mí Para hacer mejoras Y se van a quedar así las mejores Esto es mucho o poco Es poco o poco Esto es muy bueno Primera distorsión Yo no sé si tengo Acceso a uno de esos Vamos a ver Oye, eso se hacía en la Valla robótica O en el puerto de Talar Tierra del vacío Bueno, no la puedo ver Somos uno de esos Mi vida por Añur Abrazamos la gloria de la batalla Me ataca Se ha descubierto un segundo conmigo Las lecturas indican que queda uno más Vale, cogemos este bespeno Uno va para abajo Bueno, ha atacado un poquillo Yo teniendo el acceso abierto ya Es fácil de defender Aún así vamos a hacernos uno aquí Vale, si es que suena mineral Ahora Formación de rock gas Es que los adicionales están bien Pero creo que en el prologo No sirven para nada Entonces vamos a ir a la entrada Del templo ya, ¿no? A ver una brecha En la entrada del templo Vamos para allá O sea, se ha quedado aquí encerrado Ahí está Voy a hacerme un poco de centinela Y estamos preparados Vale, escaño Ah, no tengo pilones suficientes Bueno, vamos a atacar ya Vamos a quitar la base principal de ellos Porque, bueno La principal no creo que sea esta mierda Porque esto lo puedo destruir si quiero Pero siendo el prologo Vamos a darle la vuelta A ver esto como es nave espacial Está volando Vale, vale, vale Tenemos que atacar aquí Con nariz Este es lo inmortal este Que bueno Yo puedo hacer de esos Que soy tonto Hola Me están reventando, tío Creo que aguantamos Por los centinela que están curando Míralo Vale, pues mira Me va a hacer parte un agarrito Como he dicho antes, tío Yo sin Vp, no GG Vamos a ver lo que queda Lo bueno creo que es que a más tiempo Le estás pegando al mismo objetivo Más vida le va quitando Vale, está fuerte, está fuerte Por aquí no, eh Estoy peleando aquí Y siendo el tonto Vale, 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 vale Mierda Estoy lleno de cañón en la base Así que no creo que haya problema Si no, pues genero aquí Otro más Estoy aquí En la sombra Qué cojones Madre mía Ah, pensaba que atacaban Vale, vale, vale Nada, no he dicho nada Aquí se hace falta Una topa buena Vale Vamos a intentar Hacernos fuerte aquí Me voy a llevar Un par de sondas Justo ya Me voy a dar por esto Lo sé Pero es que tienen Pues había sido muchos fanáticos También puedo hacer coloso Qué rico Me da igual Bueno, no me da igual Si puedo recoger Estas bien Aquí tengo cuatro Para recoger, eh 400 de bepeno aquí Sí Recojo este Y me voy Me están atacando aquí Durito, ¿no? Las sondas han llegado Vivas ¿Las dos? Solo una Menos más que me han dado Dos Ahora que me hago fuerte Gente, ya veréis He hecho Tres accesos más Vamos a sacar De siete en siete Fanáticos Van a empezar Sacando de cuatro en cuatro Me iba a atacar un ¿Un coloso? Lol Para que son los fanáticos Porque tienen la mejora De cargar Y van rodeando al enemigo Entonces, claro Interesa En los colosos Su ataque va barriendo En área Pero si los fanáticos Estaban moviendo Y los van rodeando No vale para nada Los colosos Mierda no Me estoy liando Mi vida por Ayur Mi vida por Ayur Aquí se ha movido algo Aquí se ha movido algo Creo Hola ¿Quién se mueve por aquí? A ver ¿Qué os contáis por aquí? Un coloso Y tú aquí Vámonos Con esto Con esto Podemos ya dar caña Parece poco Pero Para esto Vamos a hacer un vistazo Esto no empujar Vale Dos cañones Para empezar Ah, bueno Mira Me da visión Todo esto Para verlo Un portanave Dos colosos Un inmortal Dos inmortales Y siguen sacando unidades O nada Nosotros también Siguen sacando unidades Vamos a darle cañita Los portos siempre luchando con gloria Glorioso combate Ya está, ¿no? Ah, bueno Espérate Atacar para destruir No me hace falta destruir la base Vamos a atacarle a esto Y ya está Y me falta una formación de roca Pero Porque estoy secundaria Ahora mismo no te importa El camino al fin Está despejado Sí Pero los Talgalin No aceptarán la derrota Vendrán a rescatar a su gran señor Y vendrán en gran número Ven, Ceraturn Encuentra las respuestas que buscas en el templo Nuestras cuchillas Te darán el tiempo que necesitas Te doy las gracias, Talis En darotas a dar Aduntoridad, hermano Guapísimo, tío Pues nada Segundo capítulo Público terminado La verdad que vamos a darle engaña a StarCraft Últimamente Vamos a subir Intentar subir un vídeo Cada dos días Habrá días que a lo mejor Dos días seguidos subo vídeos Pero Por lo general Cada dos días Un vídeo de StarCraft Y ya por los típicos del canal ¿Vale? De Hunter We of the Hunter De Angler Etcétera, etcétera Más lo que vaya surgiendo Si nos vemos por aquí Un saludo Y nos vemos en la próxima Adiós